Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos vean. Estamos con el doctor Sergio Carrera, muchas gracias por aceptarnos esta plática para Café Hugo, esta serie de pláticas que tenemos con los actores importantes de lo que es la innovación en gobierno y en general. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación, encantados de estar con ustedes el día de hoy. Pues, muy bien, muchas gracias. Pues, quería que empezamos a platicar acerca de, pues, ahora que ya viene el cambio de administración y, bueno, estos cambios que se están dando, obviamente, en todo el entorno de gobierno, pues, ¿cuál es la importancia de mantener el impulso de la innovación, de mantener, pues, los esfuerzos que se han hecho o qué debemos pensar en redoblar esfuerzos, precisamente en acrecentar o incrementar, no sé, desde presupuesto hasta personal? O, ¿cómo ves tú este panorama? Mira, ese es un tema de enorme trascendencia, creo yo, por varias razones. Una que tiene que ver con el hacer más accesible el servicio a la población. La promesa de bienestar que nos hacen las tecnologías de información se materializa en la medida en que todos tenemos el acceso y las habilidades para poderla convertir en valor para nuestra vida cotidiana. Claro, porque acabas de tocar un punto importante que no necesariamente es solamente poner la tecnología, sino las habilidades. Mira, el fondo es que nuestra cultura de uso de los servicios públicos va cambiando, nuestra cultura alrededor de la protección de los activos intangibles que representan nuestros datos personales y la intimidad con la que nosotros nos movemos en la red, la forma en que se conduce nuestra familia, nuestros hijos, el tipo de protección que tenemos que darles, el tipo de educación y de orientación que debemos darle al poder aprovechar este mundo que se nos ha metido en casa, que nos acompaña a toda hora. Entonces, creo yo que un punto muy relevante tiene que seguir siendo el favorecer esa cobertura plena que está consignada en la Constitución, que es una reforma reciente, que es parte de la reforma de telecomunicaciones y que creo que es un cambio fundamental reconocer que todos deberíamos de tener ese derecho pleno al acceso a esas tecnologías. Un segundo tema tiene que ver con que el avance que el país ha tenido en esto, más allá de la penetración que ha subido al orden del 70% de lo que le falta recorrer, pero el avance en la forma en que se hace el gobierno ha incorporado cada vez más TICs. Y eso quiere decir que la forma en que se procesa una decisión, la forma en que se entrega un servicio, la manera en que se gestiona la administración, ha utilizado cuotas crecientes de TICs. Claro. Y en el cambio de administración va a ser del todo relevante el tener en cuenta la continuidad operativa del gobierno. Claro. Siempre, digamos, ha sido un tema, pero hoy el tema TICs va a arranquear más alto. Exacto. Porque el país avanzó en TICs. Y nuestra vida cotidiana. Exactamente. Entonces, ahora, cuando tú quieres gestionar citas en el IMSS, o quieres gestionar trámites ante el gobierno, el uso de la firma electrónica, la firma SAT, el pago de los impuestos, que una vez que cambia la administración, viene luego luego en el mes de marzo y en el mes de abril. Entonces, la penetración de las tecnologías de información en la operación misma del gobierno, vis a vis el cambio de administración anterior, ya es mucho más significativa. Claro. Y entonces, en el momento de la transición se tienen que prever los presupuestos para mantener la continuidad, pero también tienen que preverse las estrategias base sobre las cuales se van a desarrollar los proyectos que a la nueva administración le interesa impulsar para mejorar el bienestar. O sea, el tema aquí es, ya no se trata de automatizar las operaciones del gobierno. Exacto. Quizá no, algunas con mayor o menor profundidad, pero el centro del asunto tiene que haber cambiado a poner al usuario del servicio en el centro, y esto es hacer transformación digital de los servicios públicos. Entonces, ya no es solo la automatización de las operaciones, no se trata de ofrecer los trámites en internet, se trata de que la persona pueda gestionar sus interacciones con el gobierno completamente digitalizadas. Y es la persona física y la persona moral. Claro, claro, claro. Sí, el sueño que se vive en países como Estonia, ¿no?, donde la persona digital ya es un tema muy relevante porque ya todas las interacciones, no solamente con el gobierno, sino ante algunas empresas, etc., ya es completamente digital. O sea, han hecho un gran avance. Pero quería preguntarte también que nos platicaras cómo ha trabajado Infotec en todo esto. Infotec es un centro público de Conacyt, pero cuéntanos más de Infotec. Sí, Infotec es un centro público de investigación e innovación en tecnologías de información y comunicación, y nuestra misión es favorecer la apropiación de estas tecnologías entre personas y organizaciones para que mejoren su bienestar o eleven su competitividad. Esto nosotros lo hacemos en cuatro grandes formas. Una que tiene que ver con la prestación directa de servicios a empresas y a organizaciones gubernamentales para que logren, digamos, acercar este ideal de transformación digital de sus operaciones. Esto nos atrae recursos, ¿no?, que nosotros invertimos en los otros tres quehaceres. Un quehacer tiene que ver con la formación de talento de alta especificación con énfasis en las tecnologías de información y comunicaciones. Tenemos maestrías y doctorado. Las maestrías están asociadas a la dirección estratégica de tecnologías de información, gestión de innovación y tecnologías de información, derecho y tecnologías de información, sistemas embebidos y a la regulación en telecomunicaciones y la competencia económica en el sector y las ciencias de datos. El doctorado también es en ciencias de datos. Entonces, como podemos ver, estas especialidades están planteadas todas en la convergencia de las TICs con otras disciplinas. Y entonces, ese es el aporte, es cómo ayudarle a las personas a perfeccionar sus capacidades y a tener un conocimiento más profundo sobre los impactos, sobre la trascendencia de las tecnologías. Ese es el segundo tema. El tercer tema tiene que ver con la investigación. Tenemos una planta de investigadores que está creciendo en diferentes campos, en el tema naturalmente de la computación, pero también de las matemáticas aplicadas a la computación, de la antropología asociada al uso de las tecnologías, del derecho y sus diferentes, y tú decías de la ciberseguridad y de los dilemas éticos y de los grandes retos que tenemos alrededor del uso intensivo de estas tecnologías. Y si no, digo, hay muchos ejemplos recientes de este tipo de complejidades, ¿no? El tema de inteligencia artificial que está emergiendo, el tema de las ciudades inteligentes también. Son campos de especialidad de nuestros investigadores, de la economía y el uso de las tecnologías de información. Entonces, si ustedes lo toman un poquito de lejos, lo que van a ver es un conglomerado de muchas disciplinas en una aproximación holística a el tema del uso de las TICs, especialmente al tema del uso del Internet. Entonces, su contribución es extender la frontera del conocimiento o mejorar la comprensión del fenómeno alrededor de las TICs. Ese es el tercer campo. Y el cuarto tiene que ver con la innovación. Es cómo, utilizando procesos, tecnologías, el mismo producto de nuestras investigaciones, podemos proponer alternativas de desarrollo tecnológico o de mejora en los procesos o de diseño de nuevos productos que le permitan a las personas y a las empresas vivir en mejor condición o ser más competitivos. ¿Cómo ves a Infotec en estos años de transición o hacia la próxima administración? ¿Cuál es el papel que debería jugar en este panorama de cambio de administración? Porque, como comentas, las líneas que tiene de trabajo están enfocadas precisamente a esta tecnología que nos ha agarrado por nosotros a todos, que está en todas las áreas de la vida. Y Infotec las está tomando. Pero, en particular, el tema de gobierno digital es el que tiene que ver con la administración. Sí, mira, Carlos, lo que yo veo es que hemos logrado, digamos, en el desarrollo de la cultura del servicio público, entender que estamos hablando de un transversal. Esto barre con todos los servicios. Y con todos los procesos asociados a la administración. Y creo que un rasgo muy interesante de la estrategia digital que se aplicó en esta administración tiene que ver con su carácter nacional. Esto es, abandonó el ámbito de lo federal para enfocarse en lo nacional y es abordar los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, y buscar, poniendo, digamos, al centro las necesidades de las personas, cómo resolver desde los ámbitos públicos esas necesidades. Un ejemplo reciente es el del acta de nacimiento. Sí. Que es un diseño que, de cara a nosotros como ciudadanos, debería ser simple y ha logrado serlo, pero atrás hay una ingeniería. Una complejidad. Digamos, el propio software, pero más compleja, asociada a todos los procesos, a la, vamos a decirlo así, entrecomillado en muchas comillas, a la invasión de terrenos que habían sido cotos, de registros, que, digamos, vienen de la época acuarista, pero que había que mover, y esos cambios, ese tipo de proyectos, yo creo que nos vamos a ver cada vez más frecuentemente, porque al final creo que a nosotros como personas, nos interesa la respuesta, no nos interesa si quien nos va a dar el servicio es el gobierno federal, el municipal, el estatal, eso es irrelevante, ¿no? Tú lo que quieres es tener la certeza de que los documentos públicos o que las gestiones que tú hiciste ahí puedan estar cerca de ti, disponibles todo el tiempo, plenamente seguras, con certeza jurídica y con cuidado, digamos, a lo que son tus activos informáticos. Sí, pero ese concepto del gobierno con enfoque ciudadano, ¿no? Donde tú no tengas que ser experto en gobierno para interactuar con el mismo. Así es. Sino que, como dices, es el servicio lo que tú buscas, tú buscas un acto de nacimiento, tú buscas la cédula profesional, que también está en proceso, que está en esa parte de ser registrado. O registrarte para una cita médica, ¿no? O atender, o acceder a un contenido educacional, ¿no? O sea, necesitas todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hemos iniciado ese camino. Es una gran contribución la que ha hecho la Estrategia Digital Nacional, pero es el inicio. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que va a enfrentar a la siguiente administración es cómo financiar la transformación digital. Ya. Y ese financiamiento, desde mi punto de vista, en diferentes documentos que hemos empezado a hacer y en donde hemos estado participando activamente, incluido el director de la Infotec está metido en esto, no solo sus investigadores, son reflexiones de decir, bueno, pues hay que fundearlo utilizando también argumentos que las propias leyes dan, como es los proyectos de asociaciones público-privadas que permiten pagar los servicios rediseñados de los ahorros que se logran, porque es muy difícil que vayamos a ver un presupuesto creciente con tantas necesidades como tiene nuestro país. Exacto. Entonces, más bien, nosotros como expertos en tecnología tenemos que hacer valor de esa expertise para que bajando los costos... Claro, haya recursos. ...haya los recursos para incrementar la sofisticación que nos permite mejorar la calidad y hacer más eficiente la gestión, lo que libera nuevamente recursos. Bien. Entonces, ese ciclo lo tenemos que detonar por iniciativa propia, con el concurso de agentes públicos, privados y naturalmente del propio usuario, participando en el diseño con todas estas metodologías que permiten incorporar esos saberes de los usuarios y hacerlos valor en el diseño de procesos que sean mucho más convenientes, económicos y efectivos para la población. Perfecto. Pues, muchas gracias, la verdad. Y siempre lo digo cada vez que hacemos un programa de estos, es que hay muchos temas en la mesa, hay muchas cosas que podríamos seguir platicando y, bueno, no se acaban. Eso es lo bueno. Entonces, muchas gracias, Sergio. Que no lo que vendemos. Sí. No, muchas gracias, Sergio. La verdad es que Infotec es un centro que tiene mucho conocimiento, tiene muchas oportunidades y muchos instrumentos que le pueden ayudar precisamente a las administraciones y, pues, muchas gracias por tu participación y, además, por el esfuerzo que has hecho en esta gestión que has tenido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés, por darnos este espacio. Infotec, como parte de la red de centros con la SID, tiene esa vocación. A través de nosotros se puede acceder mucho más allá de solo tecnologías de información y, pues, encantados de poder participar, siempre deseándoles éxito en su cometido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.